Hola, ¿cómo están todos? Vamos con otro video en nuestro canal, un video menos formal en el sentido de, no de la matemática, sino que no está inscrito en ningún curso. Es un video para mostrarles un resultado muy conocido, que es que los reales son no numerables, pero desde distintas ópticas. Vamos a hacer una serie de demostraciones, la demostración famosísima del argumento diagonal, vamos a hacer demostraciones topológicas usando teoría de la medida. En fin, vamos a revisar este importante, como les digo, resultado desde varios ángulos. Es un importante resultado porque, sin duda alguna, los reales son el conjunto más importante de la matemática y su construcción, hecha por Richard Dedeckin, fue un hito en el desarrollo del análisis matemático. Entonces, sin más, vamos a comenzar con nuestra cantidad numerable de pruebas de que los reales son no numerables. Entonces, el objetivo de la charla es dar diferentes demostraciones de un hecho fundamental en matemáticas. La no numerabilidad de los números reales, R. Los números reales y su construcción permitieron la formalización del análisis matemático. Disculpen que en lo que está escrito no hay acento porque creo que cuando lo escribí el teclado no tenía el acento disponible. Le debemos al genio de Cantor introducir las ideas de conjunto infinito y cardinal. Claro, ahí también habría que hablar de Bolsano, pero bueno, vamos a sencillamente recordar a Cantor como la persona que originó esta idea de estudiar el infinito de una manera no potencial, sino actual, como un ente matemático. Cantor se da cuenta que los números reales tienen un cardinal mayor que el de los números naturales. Eso es interesante porque Cantor probó, por ejemplo, que Q era numerable también y como los naturales y empezó a pensar que todos los conjuntos infinitos eran esencialmente numerables hasta que se topó con el hecho que R no lo es, no es numerable. Su prueba de este hecho es una de las demostraciones más hermosas de la matemática, el argumento diagonal de Cantor. Sin embargo, distintas pruebas usando resultados de topología y medida pueden ser dadas para demostrar la no numerabilidad de R. Entonces vamos a dividir nuestra presentación en cinco partes. Bueno, las definiciones, por supuesto, de lo que son conjuntos infinitos, no numerables, numerables, el argumento diagonal de Cantor, que de hecho no es la primera prueba de Cantor. Quizás ahí en la introducción yo cometo una imprecisión histórica. La primera demostración de Cantor se basa en el principio de los intervalos encajados, en el teorema de los intervalos encajados. Lo vamos a ver en la presentación, vamos a ver esa prueba, vamos a hacer argumentos topológicos, vamos a hacer argumentos de medida y nuestras conclusiones de nuestro trabajo. Vamos a continuar. A ver acá, ok, disculpen que tardé ahí en conseguir para pasar la página. Primero nos vamos con la definición de conjunto infinito. Entonces, un conjunto es infinito si y solo si existe un subconjunto propio de él y una función F que va de A en B biyectiva. Es decir, un conjunto es infinito cuando se puede poner en una relación biyectiva con una parte propia de él mismo. Eso en principio parecía paradójico y de hecho es lo que a Galileo le molesta acerca de los conjuntos infinitos. Pero sin embargo, Bolzano, con buen criterio, lo tomó como la definición, la definición de lo que es un conjunto infinito. Entonces, bueno, aquí yo pongo un ejemplo, creo que es el ejemplo de Galileo. El conjunto de los números naturales N es infinito, ya que los cuadrados perfectos, o sea, tomo los cuadrados de todos los naturales, 0, 1, 4, 9, 16, etc. Es un subconjunto propio, ¿verdad? No todos los números enteros son cuadrados perfectos. Por ejemplo, 2 no lo es, no lo es porque a raíz de 2 es un número de hecho irracional. Y F, dada por la regla sencilla Fn igual a N cuadrado, es una biyección de los naturales en estos cuadrados. Entonces, se puede establecer la biyección y eso implica que N, como sabemos desde que somos niños que nos damos cuenta y eso siempre nos sorprende mucho de que los números naturales son un conjunto infinito. No podemos conseguir el más grande de los naturales porque si le sumamos uno obtenemos algo mayor y creo que todos descubrimos el infinito de esa manera. Entonces, un conjunto A se dice infinito numerable, es una definición importante, si existe una biyección entre A y el conjunto de los números naturales. Entonces, cuando hay tal biyección, decimos que el conjunto es infinito numerable. Entonces, decir que un conjunto A es numerable es la manera como más práctica equivale a poder listar sus elementos como una sucesión. Es decir, que yo puedo poner todos los elementos de A como la sucesión A0, A1, A2, etcétera, etcétera. Y eso nos indica que ese conjunto es numerable. Continuemos con nuestra presentación. Ok, entonces los enteros Z es un conjunto numerable y aquí yo doy una numeración. Aquí lo estoy presentando como una sucesión 0, 1, menos 1. Después pongo el 2 con el menos 2, después el 3 con el menos 3 y así logro poner todos los Z y establezco una biyección entre N y Z. Entonces, hay un resultado que uno lo puede probar de manera muy sencilla, pero yo no lo voy a hacer la demostración. Sencillamente se los voy a decir. Se lo pueden tomar como un ejercicio. La unión de una familia numerable de conjuntos es un conjunto numerable. Bueno, los puse disjuntos 2 a 2 y los conjuntos no son disjuntos. Bueno, igual nos va a quedar un conjunto numerable. Eso no es de gran importancia. Y se puede aplicar eso, ese teorema, para probar que los racionales son numerables. Escribiendo esos racionales como una unión de conjuntos numerables, donde lo que caracteriza a cada uno de esos conjuntos, por ejemplo, son los denominadores de las fracciones. Se fijan todos los denominadores, etcétera. Entonces, bueno, eso, como les digo, históricamente tuvo importancia porque Cantor, cuando probó que Q era numerable. Hay otras maneras de hacerlo. Se puede definir, por ejemplo, lo que es la altura de una fracción. De repente eso fue lo que hizo Cantor. Empezó a pensar que todos los conjuntos eran numerables, lo cual no va a ser cierto como vamos a ver hoy en nuestra presentación. Entonces, hay un teorema, un resultado básico, también que no lo vamos a demostrar. No vamos a hacer un curso de conjuntos infinitos, que si un conjunto es infinito, entonces existe un subconjunto de él que es numerable. O sea, yo puedo ir sacando de ese conjunto infinito un A sub cero, un A sub uno, A sub dos. Y esas extracciones no terminan porque el conjunto es infinito y eso me permite establecer un conjunto, o conseguir un conjunto numerable dentro del conjunto A. Ese conjunto lo llamamos B. Ese es un resultado básico, también, de cosas de teoría de conjuntos. Estamos en las definiciones. Bueno, vamos a hablar de lo que es la potencia de un conjunto. También se llama el cardinal del conjunto. Entonces, decimos que un conjunto A tiene igual cardinal o potencia que un conjunto B, si se puede establecer entre ellos una biyección. Es decir, no es necesario contar los elementos de un conjunto para saber si tienen los mismos elementos que otro conjunto. Si usted establece una biyección, el conjunto A y el conjunto B tienen necesariamente el mismo cardinal. Los conjuntos que tienen igual potencia que los números naturales, diremos que tienen potencia. Esta es una anotación, alef cero. Es decir, meto a todos esos conjuntos en una clase y digo que esa es la clase, alef cero. Son todos los conjuntos que su cardinal o su potencia es igual al de los números naturales. Entonces, un conjunto igual que tiene la misma potencia o cardinal que los números reales, diremos que tiene potencia C. C de continuo, hasta C. Entonces, la pregunta de nuestra charla se puede traducir es alef cero igual a C. Es decir, tienen los números reales el mismo cardinal que los números naturales. Como vamos a ver mediante distintas pruebas y es lo bonito de la presentación, eso no ocurre. Los naturales no tienen el mismo cardinal que los reales o los reales no tienen el mismo cardinal que los números naturales. Entonces, vamos a ver por qué eso es así de distintas formas. Bueno, entonces vamos a hacer la primera prueba, pero para hacer la cuestión lo más autocontenida posible, vamos a recordar un importante principio demostrado por Cantor que se llama el principio de los intervalos encajados. ¿Qué dice ese principio? Que si yo tengo una sucesión de intervalos encajados, que son intervalos encajados cerrados, van a ser todos intervalos cerrados, AN, BN y que verifican esta condición. Es decir, el siguiente IN más 1 está contenido en el anterior IN. Es decir, los intervalos se van metiendo uno dentro de otro y pedimos además una condición adicional. Esta condición pudiese no verificarse y tener esta condición, pero pedimos que las longitudes de los intervalos tiendan a cero. O sea, que los intervalos pudiese ser que las longitudes verifiquen esta condición de encaje, pero las longitudes tiendan a un medio. No puede ser el ejemplo muy sencillo, pero se pide para el teorema de Cantor que las longitudes de los intervalos van para cero o vayan para cero. Entonces, el teorema de Cantor, que no lo vamos a probar, garantiza que la intersección no es difícil de probar. Una vez que uno tiene la completitud de los reales, no es difícil. Pero lo que nos dice el teorema es que la intersección de todos estos intervalos cerrados, acotados, son intervalos de longitud toda finita, es igual a un punto. Y bueno, aquí les digo cómo es la demostración. Se prueba que a sub n es una sucesión creciente, que b sub n es decreciente, están acotadas, etc. Van a tener un punto límite, etc. Por ahí se va uno, no voy a hacer la demostración, pero ustedes la pueden pensar como un ejercicio. Lo importante es este resultado, que si yo interseco todos esos intervalos, la intersección no es vacía, va a tener un punto A. Muy bien, entonces, usando ese hecho, Cantor da una demostración de que los reales son no numerables. Y él trató de hacer esto así, para hacerlo como de una manera constructiva. O sea, tenía la sucesión, tenía como era encajada, etc. Porque él ya sabía que este tipo de argumentos iba a ser criticado por las personas que objetaban incluso el uso del infinito en matemáticas. Como por ejemplo, Kronecker, era uno de los grandes adversarios que tenía Cantor en el discurso este de los conjuntos infinitos. Y bueno, Cantor trató de hacer la demostración de que R no es numerable de una manera lo más constructiva posible. De hecho, esta es su primera demostración de que los reales son no numerables. Disculpen, pero me fui para, iba a adelantar con el botón. Y bueno, aquí estamos bien. Entonces, bueno, vamos a hacer la prueba de Cantor. Aquí está esto para acá. Entonces dice, esta prueba, después lo muevo. Esta prueba está basada en el principio de intervalos encajados. Es interesante, ah, bueno, si lo pongo en la demostración, conocer que fue la primera demostración que dio Cantor. Entonces, lo que hay que modificar de la presentación, la introducción, que no está muy precisa. Cantor estaba interesado en estudiar la existencia de números trascendentes. Claro, al probar que los reales son no numerables, automáticamente, automáticamente tenían que haber números trascendentes. Porque uno puede probar que todos los números algebraicos constituyen un conjunto numerable. Entonces, si los reales no eran numerables, tenían que haber otros entes dentro del conjunto que tendrían que ser todos ellos números trascendentes. Entonces, y no quería exponerse, como digo acá, a críticas de Kronecker y por eso traza su demostración de una manera bastante constructiva. Vamos a ver, la demostración es muy bonita. Yo creo que es mi demostración favorita, finalmente, de que los reales son no numerables. Pero bueno, eso es cuestión de gustos. A muchos les gusta el argumento diagonal. Después les voy a contar un poco en qué consiste, pero a mí me gusta mucho esta demostración. Vamos a hacerla por reducción al absurdo. Supongamos que R es un conjunto numerable. Y podemos listar entonces, como ya sabemos, sus elementos. X0, X1, X2, etc. Hay una sucesión que contiene a todos los elementos de los reales. Entonces, yo tomo un intervalo cerrado que lo llamo I0, A0, B0, con A0, menor estricto que B0, que no contenga a X0. Eso lo podemos hacer. Yo tengo aquí mi sucesión, veo X0 y busco un intervalo cerrado que no contiene a X0. Muy bien. Entonces, ahora, dentro de ese intervalo, busco un intervalo L1 que esté metido dentro de L0, metido estrictamente. Vamos a hacerlo así, para ir haciendo la construcción. Y que el X1 ahora no pertenezca a L1. Entonces, ustedes seguro que lo pueden hacer. Si el X1 no pertenecía al I0, bueno, metemos cualquier intervalo dentro de él con una longitud más pequeña. Y si pertenece, bueno, yo busco, saco a ese X1 de L1. Y vamos a pedir la condición esta de que la longitud de ese intervalo, que sabemos que tiene que existir, que no contiene a X1, va a ser la mitad de la longitud original. Bueno, seguimos de una manera inductiva y construimos un intervalo IK dentro de todos los anteriores. LK está contenido en LK menos 1 y la longitud de IK es la mitad de la longitud del intervalo anterior. Es decir, que es la longitud de I0 dividida por 2 a la K. Eso no lo puede probar fácilmente por inducción matemática, si ustedes no me creen el argumento. Pero creo que si me están siguiendo, van a estar todos de acuerdo que eso se puede hacer. Entonces, obsérvese que los intervalos forman una sucesión de intervalos encajados, porque los hemos construido de esa manera. Y la longitud tiende a cero, porque sencillamente cuando K tiende a infinito, esta cosa, estamos dividiendo una cosa fija por potencia de 2, pues, creciente. Entonces, eso tiene que ir para cero. Entonces, por el conjunto, por el conjunto, por el teorema de Cantor de los intervalos cerrados encajados, vamos a tener que la intersección de toda esa familia de los I sub n es igual a un cierto X, un X real. Bueno, un X real, pero ese X lo teníamos que haber botado. Él tiene que aparecer acá en la sucesión esta en algún momento. Y yo lo saqué de, en el momento que aparece, yo lo, o en el intervalo donde está, yo lo saco. Y entonces, es absurdo porque ese X no está en ese IJ, no puede estar en la intersección, pero sin embargo la intersección es el X. Y entonces, llegamos a una contradicción, porque sencillamente lo que uno va haciendo es votando de los intervalos todos los números que aparecen en la sucesión. Y el X tiene que estar en algún lado y lo tengo que votar también. Y porque esto era una sucesión que contenía a todos los reales y, bueno, llegamos a una, a un absurdo, a una contradicción. Entonces, esa es la demostración de Cantor de que, de que los reales es un conjunto no numerable. Y, por supuesto, implica que hay números trascendentes. El problema de los números trascendentes, claro, se resolvió de manera realmente constructiva cuando el matemático francés Hermit probó que el número E era trascendente. Y eso fue un hito en matemáticas. Se sabía, y es bastante sencillo probarlo, que era un número irracional, pero fue Hermit el que prueba que, Charles Hermit, que prueba que es trascendente. Y con eso, y con eso resuelve, con un número en concreto, la existencia de números trascendentes. Existían unos antecedentes que eran los números de Liubil. Liubil probó que ciertos números que tienen los ceros y los unos espaciados, de cierta manera, también eran trascendentes. Y lo hizo usando cálculos matemáticos. Esas cosas están en el excelente libro de Michael Spivak. De hecho, los números de Liubil son anteriores al resultado de Hermit. Pero, digamos que el de Hermit era un número, una constante matemática muy importante, que era el número E. Posteriormente, el matemático alemán Lindemann, el maestro de Hilbert, prueba que pi también es un número trascendente, con lo cual las dos grandes constantes de la matemática, pi y el número E, se demuestra que no son números racionales, son números trascendentes. Entonces, todos esos resultados son importantes, pero Cantor da aquí una prueba que no es, que no es con un número particular, no es una prueba constructiva 100%, es bastante constructiva por la forma como se van generando los intervalos, pero es una prueba finalmente de la existencia de números trascendentes de manera existencial. Es una demostración, así se llama en matemática existencial. Entonces, bueno, vamos a continuar a ver, porque tenemos bastantes demostraciones, cosas que hacer. Bueno, el teorema de Bayre es un argumento, otro argumento, este primer argumento fue un argumento topológico, ¿verdad? Porque lo que usamos fue conjuntos cerrados e intersecciones de cerrados, etcétera. La idea de compacidad está inmersa en este razonamiento. El teorema de Bayre es un teorema muy importante de la teoría de los espacios métricos. Entonces, vamos a ver el teorema de Bayre brevemente, no lo vamos a demostrar, porque si no la charla podría ser nada más el teorema de Bayre. Entonces, un conjunto A de un espacios métrico X se denomina nunca denso, hay otras palabras, pero bueno, yo tomé esta nunca denso, si su clausura tiene interior vacío. Es decir, clausuramos el conjunto y esa cosa no tiene interior. Por ejemplo, en los reales, un punto, cualquier punto es nunca denso, porque si yo lo clausuro, obtenemos el mismo punto, pero no hay interior ahí, porque cualquier bola centrada en X0 se sale del conjunto. Un ejemplo menos trivial de conjunto nunca denso es el famosísimo conjunto de Cantor, que tampoco voy a entrar en detalle de cómo se construye, pero bueno, espero que ustedes lo hayan visto en algún momento. Es un conjunto que al clausurarlo, que no queda el mismo conjunto y su interior es vacío. Eso se puede probar que la medida de ese conjunto es cero, no puede tener entonces interior. Un conjunto se denomina, esta es la otra definición importante para el teorema de Bayre, de primera categoría, es una definición cuando es unión numerable de conjuntos nunca denso. Entonces, los conjuntos en R se definen, o sea, hay una dicotomía, son de primera categoría o son de segunda categoría. El espacio, el espacio R es lo que dice el teorema de Bayre, es de segunda categoría, es un espacio métrico que es completo, R lo es, es de segunda categoría. No se puede escribir como unión de conjuntos, unión numerable de conjuntos nunca denso. Entonces, bueno, vamos a hacer la demostración de que R no puede ser numerable usando el teorema de Bayre. Si R fuera numerable, entonces R es una unión de los puntos, de sus puntos, una unión numerable. Y cada conjunto de estos, X, N, es nunca denso por la observación que hicimos al principio de la lámina esta. Y bueno, entonces estaría escribiendo R como una unión numerable de conjuntos nunca denso, pero R es completo. Esa es la gran cosa que hace Dedequín, es garantizar la completitud de los números reales. Bien, entonces, bueno, R sería de primera categoría y eso contradeciría al teorema de Bayre. Y tenemos nuestra segunda demostración de que los reales son no numerables. Vamos a seguir. Creo que eché para atrás. Muy bien, entonces vamos a hacer ahora la primera demostración basada en hechos básicos de la medida que uno construye en los reales. Entonces, recordamos que esta empieza entonces una demostración basada en cosas de medida. Terminamos ya con la parte de las demostraciones topológicas. Recordamos que los conjuntos de Borel se obtienen como la menor sigma álgebra que contiene a los abiertos de R. Eso es lo que se llama un boreliano en la recta. Esta sigma álgebra se denomina los borelianos. Recordamos que una sigma álgebra, aquí puse la definición, es una familia de conjuntos omega que verifica que el vacío y el R están siempre en la sigma álgebra. Si A pertenece a la sigma álgebra, su complemento está en la sigma álgebra. Y si A sub N pertenece a la sigma álgebra con N en una sucesión 0, 1, 2. Entonces, la unión de todos esos conjuntos pertenece a una sigma álgebra. Luego, en los borelianos están todos los abiertos y por la propiedad 2 también tienen que estar todos los cerrados, ¿verdad? Porque los complementos se quedan en la sigma álgebra. Entonces, los puntos A son borelianos de la recta. Un punto es un boreliano. Llamemos sigma a la sigma álgebra de Borel. Entonces, bueno, hasta aquí son puras cosas, puras definiciones. Entonces, una medida en una sigma álgebra es una función, voy a poner esto por acá, es una función que va desde sigma en los reales que verifica estas propiedades. Siempre es positiva, mayor o igual que 0. Y si se tiene una sucesión de elementos de sigma disjuntos, 2 a 2, o sea que no se cortan los elementos, si yo tomo 2 cualesquiera, entonces la medida de la unión es la serie de las medidas de cada uno de los conjuntos. Levesque, que es como se pronuncia, no Levesque, como iba a decir, Levesque fue capaz de construir una medida lambda sobre los borelianos que verifica que la medida de un intervalo es igual a 1, que es invariante por traslaciones también. Esa medida fue muy importante poder lograrla, es lo que se llama la medida de Levesque. Y se tiene que si tomamos una sucesión de borelianos que está encajada, fíjense que esta es una sucesión de nuevo encajada, y la medida del primero es menor que infinito, entonces el límite de las medidas de los lambda a n, o de las medidas de los a n, es igual a lambda de la intersección. Eso se puede probar, yo no voy a hacer nada de eso, porque como le digo, son cosas de teoría de la medida. De aquí se puede ver que cualquier punto, que sabemos que son borelianos, tiene medida cero. Otra manera de hacerlo es aplicar la propiedad arquimediana. Entonces lo que estoy estableciendo es que los puntos tienen necesariamente medida cero, lo cual es bastante plausible si uno piensa un poco, pero se puede hacer una demostración formal usando esto y las propiedades básicas de lo que es una medida. Entonces vamos a dar otra demostración de que los reales son no numerables usando estos hechos. Si los reales fueran numerables, el intervalo cero uno también lo sería, porque es un subconjunto de los reales, ¿verdad? Luego podríamos listar sus elementos como x cero, x uno, etcétera, etcétera. Luego, disculpenme, tengo ya media hora hablando, de repente paro un momentico y me voy a tomar agua y después seguimos. Luego cero uno es la unión de esos puntos, ¿verdad? Pero la medida, por la construcción de Lebeck, se puede probar que la medida del intervalo cero uno es uno. Y sin embargo, por la propiedad de que si yo tomo conjuntos disjuntos entre sí, todos medibles, la medida de eso es una serie, la serie de las medidas de los lambda x sub n, de los puntos, que todos estos valen cero. Y esto me quedaría cero, de este lado me quedaría cero, pero por otro lado esto es uno. Y esto es absurdo. Entonces el hecho de que exista un conjunto no medible Lebeck también implica que los reales son no numerables. Eso lo dejo para que ustedes lo piensen un poco. Pero es una manera un poco más complicada, pero creo que esta forma que lo hicimos es bastante sencilla y bastante buena. Entonces vamos a ver ahorita nuestra siguiente demostración. Muy bien, entonces vamos con el método famosísimo de la diagonal de Cantor, que quizás es la demostración más conocida de la no numerabilidad, de los números reales. Bueno, yo casi como García Márquez podría decir todavía recuerdo el día en que vi la demostración esta, recordando el principio de 100 años de soledad que todos ustedes conocen. Y yo estaba montado en un autobús, iba hacia la universidad y vi la demostración de Cantor y la verdad es que me impactó bastante la idea. Ahorita, como les digo, prefiero la de los intervalos encajados, que también me parece muy original. Pero en aquel momento no conocía sino esta prueba y me sorprendió mucho y me pareció una cosa sumamente ingeniosa y sumamente bonita. Entonces, bueno, vamos a explicar el argumento de Cantor y se basa, como dice el título de la lámina, en el método diagonal de Cantor. La idea es trabajar por reducción al absurdo y tratar de probar, centrarnos en el intervalo 0,1, que el intervalo 0,1 no es numerable. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a hacerlo por reducción al absurdo y se supone que el intervalo es numerable. Entonces, podemos enumerar sus elementos como x0, x1, eso ya lo hemos hecho, etc. Cada x y se puede escribir, ¿verdad? Tiene, admite una representación decimal. Yo no voy a ponerme que si hay dos representaciones, que si, o sea, admite una representación decimal. De hecho, los otros son tecnicismos que no tienen ninguna relevancia. Yo escribo cada uno, si tiene dos maneras de representarlo, lo represento de una forma. Eso no va a alterar para nada el resultado de Cantor. O fijo una de las dos maneras de representarlo. Vamos a hacerlo así. Fijamos una de las dos maneras de representar el número y para cualquier número que tenga una ambigüedad, escogemos la misma forma de representarlo. Entonces, los números, como ya les dije, los x y y, se escriben como una sucesión, cero coma, y aquí aparecen sus decimales. No es ningún producto ni nada, son los decimales del número. El y arriba corresponde al número que tenemos acá, el índice que tenemos acá. Y después abajo, uno, dos, tres. Entonces, bueno, yo hago mi lista, mi lista como una especie de matriz, ¿verdad? Los a sub y j están todos metidos en el conjunto este desde cero a nueve, que son los dígitos que usamos para representar en base decimal, en base diez, los números. Entonces, yo pongo, este sería mi x cero, este sería mi x uno, este sería mi x dos, mi x tres, etc. Fíjense que este índice indica cuál es el que estoy fijando, cuál número va acá. Entonces, este sería x uno. Bueno, aquí comencé con x uno. Este sería x dos, x tres. O sea, no la estoy tomando con el cero, pero eso tampoco es muy importante. Lo importante es que se nos genera esta matriz que tiene una diagonal. La diagonal es a uno, uno, a dos, dos, a tres, tres, etc. Entonces, vamos a hacer una construcción de un número usando esa diagonal. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver la siguiente lámina. Entonces, construimos el número x igual a cero, b1, b2 con su representación decimal. Es un número que va a estar en el intervalo cero, uno y cerrado cero, uno. Y lo vamos a construir de esta manera. B1 no puede ser a uno, uno. B2 no puede ser a dos, dos. BK, en general, el césimo decimal de ese número no puede ser a KK. Eso siempre lo podemos hacer porque tenemos bastantes números para escoger. O sea, si yo quiero agarrar algo diferente que a uno, uno, tengo de hecho nueve posibles elecciones, ¿verdad? Supongamos que este señor sea uno. Puedo agarrar tres. Si este señor es cuatro, puedo agarrar siete. Si este señor es cero, puedo agarrar nueve, etcétera, etcétera. Y voy construyendo este número que tiene una representación decimal. Y me pregunto, ¿dónde está el número? ¿Dónde está el número? Bueno, tenemos un grave problema. Ese número debiera estar en la lista esa. Pero, pero, si está en la posición J, digamos, entonces B, J va a ser distinto de X, J, J. Y entonces el elemento tendría como una especie de ambigüedad en su elemento que corresponde, su decimal que corresponde a la diagonal esa que estamos trazando en nuestra matriz, a la diagonal principal. Entonces, ese absurdo de la construcción nos indica que es imposible numerar todos los números reales. Entonces, esos métodos diagonales, se llaman métodos diagonales, de Cantor, han ido a otras pruebas de matemáticas. Es una cosa que ha tenido, no solamente la aplicación esta de probar la no numerabilidad de los reales, sino que se aplican en diferentes áreas de matemáticas. Entonces, bueno, vamos a continuar con la presentación. Tomándome un café porque aquí está haciendo bastante frío. Bueno, entonces, hay un teorema que es de Cantor que nos dice que el conjunto de partes de un conjunto X siempre tiene un cardinal o tiene más elementos que el propio X. Y la demostración la hace usando el argumento diagonal ese que acabamos de ver. Yo me voy a saltar, esto está hecho aquí en la presentación, pero me lo voy a saltar porque no es estrictamente, se puede aplicar para hacer otra demostración de que R no es numerable, pero sale un poco del tema de lo que estamos haciendo y vamos a obviarla porque no ni siquiera lo hice, solamente hice la demostración esa usando el argumento diagonal del resultado de Cantor, pero no lo apliqué a lo que es el tema de nuestra presentación. Vamos a continuar con esto que sí nos va a llevar a otra prueba del teorema de Cantor que es el lema de Cousin o Cousin, no sé cómo se pronuncia en francés. El lema lo voy a decir así, Cousin, porque como les digo, no sé la pronunciación correcta. El lema de Cousin es un teorema básico para la construcción de la famosa integral, famosa ahora, quizás no tan famosa como se merece, de Henshaw Curswell. Esa es una integral que sustituye muy bien a la integral de Riemann, es tan potente como la integral de Lebesgue y su construcción no es tan engorrosa como la de la integral de Lebesgue, que uno tiene que primero hacer toda la cuestión del estudio de la medida para poder después construir la integral. Esta es una integral bastante directa, muy parecida en su definición a la integral de Riemann, pero no requiere el aparataje de teoría de la medida para hacerla. Y además es muy poderosa, es tan potente como la de Lebesgue. Algunas personas piensan que más. Entonces, bueno, yo no voy a hacer la integral de Gesto Curve y ya le dicen la propaganda porque a mí me gusta mucho el tema, pero vamos a lo concreto que es la demostración del lema de Cousin y su aplicación para demostrar que los reales son no numerables. Trabajaremos en el intervalo 0-1, parecido a lo que hicimos ahora y se define lo que es un calibre. Un calibre es cualquier función de 0-1 en los reales estrictamente positivos. O sea, que delta de X es mayor estrictamente que 0. Es decir, un calibre no tiene que ser continuo, no tiene que ser medible, no tiene que ser nada. Es sencillamente una función que va del intervalo 0-1 en los reales positivos sin el 0. Entonces, bueno, aquí les puse un ejemplo de calibre. La función delta de X igual a la exponencial de X es un calibre porque, claro, recordamos todos de cálculo que la exponencial de X es mayor que 0. Después definimos lo que es una partición etiquetada del intervalo y igual a 0-1. Entonces, una partición será etiquetada cuando sencillamente yo tengo la partición y hay ciertas etiquetas que pertenecen a cada intervalo de la partición. Ese tipo de particiones etiquetadas aparece en la construcción del integral de rima. Cuando uno toma un representante del intervalo y evalúa la función y lo multiplica por la longitud, etc. Entonces, esto no es ajeno a ustedes porque si estudiaron la construcción de la integral de rima se habrán topado con esta idea de las particiones. Entonces, bueno, eso es lo que es una partición. Vamos a continuar. Entonces, para un calibre dado delta decimos que la partición etiquetada gamma es delta fina, es el concepto de partición delta fina, sí, sólo sí, bueno, el intervalo este que contiene la etiqueta aj queda a su vez contenido en un intervalo abierto centrado en aj y con radio delta de aj. bota. Entonces, para cualquier partición etiquetada, es una propiedad muy sencilla de ver del intervalo 0,1 que es delta fina, se tiene esta desigualdad. Bueno, 1 es la suma de las longitudes de los intervalos que es lo que está acá y esto a su vez porque estos intervalos quedan metidos acá es menor o igual que dos veces delta de a 0, delta de a 1, delta de a r menos 1 porque sencillamente estos intervalos tienen una longitud más pequeña que esto y la longitud de esto es dos veces el radio dos veces delta de aj. Entonces, vamos a continuar. Entonces, aquí hacemos una observación, observa que si delta 1 es una partición delta fina 0,6 y delta 2 es una partición delta fina C1, entonces las podemos combinar a esas dos particiones de una manera natural para obtener una partición gamma del intervalo 0,1 en la cual también va a ser delta fina. Eso es muy sencillo de ver. Bueno, y estamos listos para enunciar y demostrar el lema de Cousine. Teorema, sea delta cualquier calibre, gauge, en el intervalo 0,1 entonces existe una partición etiquetada gamma de 0,1 que es delta fina. Es decir, que si ustedes dan un calibre cualquiera, puede ser un calibre completamente, función completamente salvaje, no tiene que ser ni medible ni continua ni nada de eso. Entonces, va a haber una partición etiquetada del intervalo que es delta fina. Entonces, bueno, vamos a hacer la demostración del lema de Cousine y quedamos ya listos después que hagamos eso para hacer la última demostración de que los reales son no numerables. Entonces, bueno, voy a poner esto por acá tratando de que no tapemos nada. Bueno, entonces, vamos a demostrar el lema de Cousine. Supongamos que hay un calibre que no admite partición delta fina en el intervalo 0,1. Entonces, o el intervalo 0,1 medio no admite partición delta fina o el intervalo 1,1 medio 0 no tiene una porque aquí es no admite, no admite porque si los dos admitieran sabemos entonces que se pueden combinar esas dos particiones etiquetadas para formar una partición de todo el intervalo que también sería delta fina. Entonces, uno de los dos intervalos falla y de nuevo hacemos como un argumento de bisección. Entonces, bueno, llamemos B0 el intervalo que no admite partición delta fina. Entonces, de nuevo, bisectemos ese intervalo B0 en dos intervalos y ya sabemos que uno de ellos no admite partición delta fina, llamémoslo B1 y seguimos ese proceso y obtenemos una sucesión de intervalos encajados, cerrados, cuyas longitudes van para cero y entonces volvemos a apelar al teorema de los intervalos encajados de Cantor y ese teorema garantiza que esa intersección de los intervalos donde no hay partición delta fina debe converger a un punto C. Entonces, pero en ese C el calibre vale algo, no me importa lo que sea, pero vale un número que es mayor que cero y entonces luego existe un BK que va a estar contenido en C menos delta C, C más delta C porque bueno, esto que está acá nos da un intervalito y estos son intervalos que se van haciendo cada vez más pequeños y entonces el hecho de que C esté en ese B sub K entonces es una contradicción con el hecho de que habíamos supuesto que ese BK no tenía una partición delta fina. Entonces, bueno, muy bonito el lema de Cousine, la demostración también y usándolo estamos ahorita listos para nuestra última demostración. Entonces, Cousine implica que los reales, ese es el título de la última lámina, son no numerables. Debo quitar esto de acá. Entonces, supongamos que el intervalo cero, uno es numerable. Enumeremos sus elementos por medio de como los R sub J, los enumeramos como R, cero, R, uno, etc. Definimos un calibre delta como hay una cantidad numerable, estamos suponiendo de puntos, ese calibre queda definido en los R, J y lo puedo poner como uno sobre dos J más dos. El lema de Cousine implica la existencia de una partición que es delta fina, pero uno es igual a la sumatoria de las longitudes de los intervalos de la partición y eso es menor que sabemos ya que dos multiplicado por el calibre evaluado en cada uno de estos, pero esta es una suma, de esta progresión geométrica y no llegamos ni siquiera a infinito, sumamos una cantidad finita y entonces esta suma es más chiquita estrictamente que uno incluso al multiplicarla por dos, por eso es que yo pongo el J más dos acá y digo pongo porque la demostración la realicé en un artículo que me publicaron en la American Mathematical Motley, entonces bueno, nada, con eso terminamos nuestra presentación de que hay una cantidad numerable de pruebas que R no es numerable o presentamos una cantidad numerable de pruebas de que R no es numerable espero que les haya gustado las demostraciones me parecen casi todas muy bonitas incluyendo esta última no porque la haya hecho sino porque me parece una demostración bonita y si les gustó el video por favor me gusta si tienen algún comentario por favor háganlo dentro del propio video y claro siempre les digo suscríbanse al canal que ven estas cosas esto es un gran teorema de la matemática demostrado de esta manera o de estas maneras y suscríbanse denle a la campana de las notificaciones y nos vemos pronto hasta una nueva oportunidad ya